A pesar de las críticas que se vienen de parte de los líderes de la oposición, Lili Tellez y Xochitl Galvez, los cuales han manifestado que están no muy conformes con las formas que se han manejado al interior de Vapor México. Incluso, recordemos, Lili Tellez sacó el día de ayer un comunicado donde deja más de 50 preguntas sobre cómo se va a manejar temas de fiscalización, promoción y sobre todo el tema de la selección de los precandidatos, con lo cual no les gusta para nada a las mujeres de la contienda, cómo se están llevando las cosas al interior de Vapor México. Santiago Krill se pitorrea de ellas y es que es un hecho. Los dados cargados están a favor del presidente de la Cámara de Diputados, con lo cual Santiago Krill dijo que le encantó, que el método que están impulsando va por México, es el correcto y que él va con todo por la presidencia de la República. De esto nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, vamos a hablarles sobre la reciente declaración de Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Acción Nacional, quien ha anunciado sus aspiraciones para convertirse en el candidato de Vapor México en las próximas elecciones presidenciales. Amigas y amigos, ya hay ruta. La decisión que he tomado es ir hacia adelante. El método ya está listo y yo también. Estoy decidido a darlo todo para rescatar a México y todo es todo. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Es urgente y es nuestro momento de mostrar por qué amamos y por qué protegemos a nuestro país. Es momento de unidad entre quienes queremos rescatar a México, de una unidad dentro de nuestra inmensa pluralidad y diversidad. Lo que está en juego son dos visiones opuestas de México. En definitiva, esa visión debe ser la mejor para rescatar la grandeza mexicana, con la que todas y todos nosotros soñamos, pero también la que nos merecemos. A mis compañeras y compañeros que vayan a registrarse, les deseo que auténticamente seamos exitosos en la tarea de agrupar a toda la oposición. Les extiendo la mano sin reservas para que dentro de nuestra legítima competencia pongamos a México primero. Les recuerdo que el enemigo está enfrente, no en casa. Hoy comenzamos a decirle adiós al gobierno que divide, que ha sembrado odio, que ha gobernado con saña y resentimiento y además con pésimos resultados. Al mismo tiempo, hoy comienza la construcción de una nueva esperanza para México. Si ustedes están listos, yo también lo estoy. Listo y decidido para dar la batalla, para estar al frente. Ese es mi compromiso. Somos más, muchos más, los que queremos rescatar a México. Es nuestro momento, es nuestra esperanza y es tiempo de estar unidos. Pero sí, es tiempo de rescatar a México. Santiago Krill ha afirmado que el método de selección de su coalición ya está definido, ¿no? Que está listo para avanzar en su candidatura presidencial. Sin embargo, es importante cuestionar que, bueno, si Krill realmente representa los valores y principios que México necesita en un líder, ¿no? Su historial político y su participación en el PAM plantean interrogantes sobre su capacidad para generar cambios significativos y responder a las necesidades del país. En su discurso, Krill menciona que el gobierno actual ha dividido a la población y ha sembrado odio en el país. Sin embargo, es importante recordar que la polarización y la confrontación política no son exclusivas de un solo partido o del gobierno. Y es bastante hipócrita que vaya con este argumento Krill sabiendo cómo han sido los gobiernos pasados. Como ha sido, bueno, pues sí, el gobierno del PAM pasado, ¿no? Cuando estaban con Vicente Fox. Como ciudadanos, debemos buscar líderes que promuevan la unidad, el diálogo constructivo y la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad. Es Krill la persona indicada para lograr esto. Este señor afirma que el gobierno actual no ha dado resultados positivos para el país. Ok, vamos a decir, ¿no? Si bien es cierto que existen desafíos y áreas de oportunidad en México, pues es necesario analizar el papel que ha desempeñado Krill y su partido en la construcción de soluciones totalmente 100% efectivas. ¿Qué propuestas así concretas ha presentado Krill para abordar los problemas fundamentales de México? ¿Ha demostrado un compromiso real con el bienestar de la ciudadanía? ¿O simplemente agarra su telefonito, se pone a tuitear un par de cosas de que el gobierno actual no sirve pero que nosotros vamos a hacer el cambio? ¿Ha hecho cosas de verdad o simplemente se pone a jurgar el teléfono o a grabar videos como el que acabamos de ver? ¿El llamado de Krill a la unidad de la oposición es válido y necesario? Sin embargo, pues es importante preguntarnos si él es la figura adecuada para liderar esta unión. ¿Representa Krill la diversidad y la pluralidad de la sociedad mexicana? ¿Tiene la capacidad de construir puentes y de generar concesos entre diferentes actores políticos? Todas estas preguntas son fundamentales. Debemos considerar todo esto al evaluar su candidatura, su supuesta candidatura. En conclusión a esto, la candidatura de Santiago Krill plantea varias interrogantes sobre su capacidad para liderar a México en un momento crucial de nuestra historia. Es fundamental que los ciudadanos analicemos cuidadosamente las propuestas, el historial, las capacidades de los candidatos antes de tomar una decisión informada en las urnas. México necesita líderes comprometidos con la unidad, con la inclusión y el progreso de nuestra nación. En este sentido, es importante señalar que Santiago Krill no es la única opción dentro de la oposición y hasta ahora ninguno de los candidatos propuestos parece ser la respuesta que México necesita. Así que, bueno, es fundamental que como ciudadanos seamos críticos y exigentes con nuestros líderes políticos. No debemos conformarnos con candidatos que simplemente representen los intereses de un partido o una coalición, en este caso va por México, sino que verdaderamente estén comprometidos con el bienestar y el progreso del país en su conjunto. En lugar de enfocarnos únicamente en las opciones presentadas hasta ahora, como la candidatura de Santiago Krill, es necesario fomentar un debate abierto y constructivo. Debemos exigir a los partidos y coaliciones que presenten perfiles sólidos, así como lo ha hecho Morena, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador con sus corcholatas, con experiencia, capacidad de gestión y un compromiso genuino con el servicio público. Es momento de impulsar un cambio real en la política mexicana. Necesitamos líderes que se alejen de la confrontación estéril y se enfoquen en construir consensos, en escuchar a la ciudadanía y en trabajar en beneficio de todos. La elección presidencial es una oportunidad para cambiar el rumbo del país, pero solo podremos lograrlo si tomamos decisiones informadas y conscientes. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como EmilioMZ, ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima, cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.